Tú sabías positivamente lo que iba a pasar si es que ganaba este gobernante. Cecilia Valenzuela nuevamente es tendencia por sus declaraciones según la conversación con Jaime Chincha, donde le dice que sabían quienes estaban detrás de la candidatura de Pedro Castillo, confrontándolo y poniendo en aprietos al periodista. Además, opina sobre el antifujimorismo y que a estas alturas no pueden haber antinada porque perjudica el ambiente político peruano. Les dejo con las imágenes. Yo tendría muchísimas razones para ser un antifujimorista, pero sí creo que tú en el Perú no debes ahora ni hace ya un buen tiempo ponerte en una posición de antinada porque la polarización está destruyendo nuestro país. Entonces, la polarización que vivimos en la segunda vuelta, por ejemplo, se marcó entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Y muchas gentes que no teníamos ni una ni la otra posición, pero que, por ejemplo, en mi caso, sabíamos quién estaba detrás de la postulación de Castillo, muchas gentes pusimos el grito en el cielo porque lo que venía era lo que está pasando y lo sabíamos. Y allí es cuando se ha formado... No, porque si no tendrías que haber viajado en el tiempo para enterarte lo que ocurría ahora para regresar al 2021 y decir, por si acaso, en el 2022... Es que no tengo el auto fantástico. Yo tampoco. Pero pareciera que tú sí. No, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que haber viajado en el tiempo? Claro, pues... Mito, tú sabías positivamente lo que iba a pasar si es que ganaba este gobernante. ¿Sabías o no sabías? No. ¿No sabías? No. ¿No sabías quién estaba detrás del señor Castillo en su campaña? Y eso significa... ¿No hemos hablado tú y yo sobre eso y sobre la gente de Sendero Luminoso detrás? Eso significa saber con detalle de todo lo que ocurre. Pero es que tú no tienes idea de cuál es la doctrina de Sendero Luminoso. Tú sabías que iba a haber... ¿Cuál es el pensamiento de estas gentes? No está en este momento el tema de Sendero Luminoso. No.